Hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más aquí a su canal para nuestra receta de hoy estaremos preparando este estos riquísimos huevos rancheros con una salsa muy fácil pero van a ver que les va a encantar y tiene sus frijolitos refritos pero esta salsa queda muy rica acompáñenme a ver cómo lo hicimos para esta receta voy a estar utilizando dos huevos tengo aquí para una salsita ranchera para nuestros huevos 6 jitomates tengo aquí de 6 a 7 chiles serranos entre ellos tengo aquí un jalapeño esta salsita les va a salir para más que dos huevitos pero la pueden tener ya preparada en su refrigerador para cuando quieran hacer este tipo de huevitos tengo aquí unas hojitas de cilantro la mitad de una cebolla ya todo lo tengo lavado dos tortillas un ajo grandecito tres chilitos de árbol sala necesaria tengo dos cucharas de manteca y tengo aquí como una taza y media de frijoles cocidos usaremos también para nuestra salsa ranchera un poco de pimienta y para acompañar nuestro platillo de queso fresco pusimos aquí a tostar en un coma la mitad más o menos de los tomates y los chiles le cortamos un pedacito de la cebolla y el ajito aquí vamos a ir retirando lo que ya vaya estando para que no se nos vaya a quemar como los pedacitos pedacito de cebolla el ajito y también nuestros chilitos ya están vamos a ir retirando también ya están nuestros tomates vamos a retirarlos nuestros demás ingredientes los vamos a picar finalmente la cebolla y los tomates los chilitos aquí tenemos un chorro de aceite ya caliente vamos a empezar a freír lo que picamos vamos a dejar la cebolla unos minutitos primero miren ya está cristalizada un poco también el chile aquí mientras se fríe nuestro tomate vamos a freír nuestros frijoles yo le pongo poquita manteca pero ustedes los pueden seguir si quieren con aceite con manteca están muy buenos sólo le puse como una cuchara sopera de manteca en otros vídeos si se han notado he freído los frijoles así con chorizo quedan muy ricos también pero si no tenemos chorizo de la mano no tenemos en este momento pues los podemos freír así vamos a moler aquí nuestros tomates y lo que asamos vamos a echarle una cuchara cafetera de sal un poco de agua es como una taza más o menos de agua miren así más o menos debe de quedarnos nuestro tomate y lo que freímos bien desbaratadito vamos aquí mismo a echarle la salsa que molimos aquí vamos a condimentar también con la pimienta le vamos a echar una cuchara una cucharita cafetera de pimienta ya la probé le falta también un poco más de sal vamos a echarle otra de sal cafetera pero ya saben pues la sal es a su gusto suyo vamos a dejarla aquí que hierva unos cuantos minutos y vamos a poner unas hojitas de cilantro solamente y vamos a dejar otras poquitas para adornar nuestro plato después de 5 minutos nuestra salsa ya la apagamos quedó bien rica de sabor aquí también habíamos freído unos totopos y aquí mismo vamos a freír las tortillas aquí ya tenemos listas nuestras tortillas ya vamos a hacer los huevitos para montarlos ahí vamos a poner aquí mismo en el aceite nuestros huevos vamos a echarle poquita sal ya depende de ustedes si como lo quieran lo pueden montar así ya y si lo quieren más cocidito yo en mi caso lo voy a dar vuelta un poquito miren aquí ya está nuestro otro huevito vamos a ponerle aquí nuestra salsa ranchera aquí encima miren del huevito quedó bien rica la salsa ya también depende de cuanta quiera ya nada más le ponemos sus frijolitos pues aquí tenemos ya nuestro plato listo para probar los huevitos a ver qué tal nos quedaron miren ya lo pueden se lo pueden comer como sea ustedes lo pueden partir con el cuchillo hasta con la mano miren la tortilla está un poco doradita pero queda bien rica vamos a ver qué tal nos queda no quedó tan picosa la salsa pero ya como les digo es a su gusto fue riquísimo miren miren los huevitos bueno amigos espero les haya gustado este rico desayuno me lo pueden preparar ya vieron me sobró muchísita salsa ranchera pero esa la pueden tener incluso guardada en su refri para cuando quieran prepararse estos huevitos les van a gustar mucho gracias por acompañarme en cada uno de mis vídeos espero lo sigan haciendo compartan si les gustó denle dedito arriba y nos vemos en una próxima receta hasta luego o Gracias.